Aquí sentado en la habitación, con mi guitarra escribo una canción que habla de amores y de poesía, cosas que pasan en esta vida mía y voy cantando con el corazón, que a veces tan triste es un tornizón hasta que lo mío y vea a mi niña tan guapa y tan bonita por eso doy gracias a Dios, por la salud y la libertad y por todos esos momentos tan grandes, siendo pequeño y me toco ser de mitad, que es un poquito mamberro y se me pasa y me quita esa carita de perro Tómelo mal, que aún me queda un rato para poder estar aquí relajado porque puede que vuelva a mi vera puede ser de otra manera Bendiciones de colores, corazones de amores con pasiones de colores, con canciones de mil amores con pasiones de colores, corazones de amores